Hola que tal amigos de Cholula la Bella y las diferentes plataformas, nos encontramos con otra artesana que se presentará próximamente en el evento de Cholula, nos podría proporcionar su nombre por favor. Hola mi nombre es Alma Aguilar. Claro y nos podrías platicar sobre bueno lo que haces primero con los traporingos, ¿por qué traporingos? Traporingos inició hace ya 10 años, la palabra traporingos es la fusión del trapo, de la tela y la terminación del conejo Teporingo, que bueno que como muchos sabemos el Teporingo es un conejito que ya está a punto de extinguirse y pues lo que no queremos es que la imaginación de los pequeños se extinga, entonces traporingos son unos muñecos hechos a base de calcetines, es una marca registrada ante Limpi e Indautor, en donde lo que queremos es representar más que nada la calidad del producto en cuanto a sus puntadas y su creatividad, el diseño de cada muñeco es irrepetible, no importando si es el mismo par de calcetines, no se vuelve a ser el mismo personaje, traporingos se hizo más que nada por la necesidad de llevar material didáctico a las guarderías para desarrollar la motricidad fina de los bebés. Wow, entonces cada traporingo tiene una funcionalidad, digámoslo así? Si, su finalidad es desarrollar de alguna manera sonidos, texturas, trabajar la motricidad fina, esto se hizo más que nada pues para evitar tanto los muñecos comerciales que son ya en su mayoría de plástico. Claro, entonces bueno, aparte de lo que es de tela y todo eso y tú creas los traporingos, ¿cuánto tiempo se lleva para crear este tipo de muñecos? Me imagino que mucho tiempo. Bien, sí, depende del muñeco porque ya su mayoría de ellos llevan la carita bordada para evitar precisamente aplicaciones plásticas o este tipo de detalles que a veces a las mamás les alerta un poquito, ¿no? De que hay la boca o un ahogamiento, etcétera, ¿no? Entonces se hizo con la finalidad de que fuera todo a mano con materiales naturales, la cara bordada, listones que sean vivos, coloridos, ¿no? Esto también lleva tiempo de acuerdo al modelo, ¿no? Un modelo así sencillo pues por supuesto es menos tiempo que uno que lleva caucico, colita, orejas, ¿no? Es ya y como todas esas uniones son a mano, sí es más dedicación a cada uno de ellos. Aproximadamente como ya, ¿cuántos años llevas haciendo este, bueno, estos muñequitos llamados traporingos? Sí, son 10 años ya desde que mi hijo era pequeño y bueno, todo fue a partir de él, ¿no? Mi fuente de inspiración fue él. Hacerlos fue realmente como para él únicamente, pero gustó tanto que empezó esto a traer cierta novedad, ¿no? El de ¡ay qué bonito! ¿Dónde lo compraste? En fin, ¿no? Y fue saliendo. El mercado ahora realmente es bastante amplio, no solamente está dedicado a niños, de hecho la mayoría de los que se han llevado un traporingo no saben realmente que es para el desarrollo de la motricidad fina de un bebé, ¿no? O sea, me gusta porque, ah, pues se ve padre, ah, qué divertido, está chistoso, lo llegan a comparar también con unos muñecos de, ¿puedo decir marcas, nombres? Bueno, es un programa de televisión infantil sudamericano que también lo llegan a comparar. No me molesta para nada que lo comparen, al contrario me halaga el hecho de que gente que los compare o en ocasiones me han querido imitar, ¿no? O sacar los modelos, pues si lo van a hacer que los copien bien, ¿no? Con hilos de calidad y que cosan bonito, ¿no? Por eso también fue que se hizo el registro. Ah, muy bien. Y bueno, también nos han llegado comentarios que no nada más desarrollas muñecos, como, bueno, llamados traporingos, sino que también ves lo que es la vida cotidiana de las demás personas y creas cosas para ayudarles en el día a día. ¿Cuáles son esas cosas? Pues se llama la marca Funcional, Funcional Productos, es como la encuentras en Facebook. Y bueno, esto es más que nada para que puedas de alguna manera reemplazar, sustituir plásticos, basura, que es lo que generalmente es lo que más inconscientemente hacemos todos los días. También manejamos textiles con otras necesidades, ¿no? Este, por ejemplo, que va a la cintura, este es un diseño ya registrado también junto con la marca, por lo mismo de que, pues siendo un producto original no nos queríamos arriesgar, ¿no? Nuestra producción de textiles en Funcional Productos es precisamente que sean funcionales a la cotidianidad del día a día, como tú lo dijiste, ¿no? Es que la producción de cada uno de ellos sea realmente versátil, ¿no? Que se utilice y que se aplique y que no sea algo que termine arrumbado en el rincón de un clóset o en el garage, ¿no? Que sepas que si vas al súper puedas encontrar una bolsa de malla para tus verduras o que una bolsa más grande para acarrear todo lo del súper, la cangurera que si vas a cambiar, bueno, nosotros le llamamos alforjas para ir a caminar o andar en bici o pasear al perro, ¿no? Que en ocasiones hay, ¿dónde pongo la pelota o el huesito? No sé, ¿no? Es eso, cubrir las necesidades a través de Funcional Productos, ¿no? Cubrir las necesidades cotidianas de las personas. Claro, y bueno, veo que es bastante asombroso lo que están haciendo ustedes porque, bueno, aportan y dan su granito de arena por la ecología y por supuesto por un mejor planeta, ¿no? Un planeta sin plásticos. Obviamente no vamos a dejar de utilizarlos, pero entre menos es mucho mejor para todos nosotros, ¿no? Así es. Sí, la idea es evitar completamente la típica bolsita de plástico donde la ceño de las verduras ya te puso los jitomates y dices, bueno, a ver, ¿qué tiempo utilizaste esa bolsa y cuánto va a estar flotando en el océano? Entonces, la idea es que también sean bolsas de materiales naturales, no 100% compostables, pero por ejemplo, si al tiempo de uso o de vida de esa bolsa de malla ya dio de sí, no termine en la basura, sino que pueda utilizarse en la base de una cama de hortaliza, que bueno, finalmente no te digo, no es 100% compostable, pero no afecta a tu cultivo, ¿no? Que lo que fue de la tierra regrese a la tierra. Así es, y bueno, no nada más haces productos funcionales para la vida cotidiana, sino que también hacen, me imagino que playeras, me han mencionado y bueno, hemos escuchado también comentarios de que hacen playeras que se llaman calé, ¿nos podrías platicar sobre eso? Sí, bueno, las playeras nosotros las mandamos a imprimir con los dibujos de mi hijo, él decidió apoyarnos económicamente para terminar de pagar su tratamiento contra la leucemia y él, bueno, ahorita ya tiene 11 años, los dibujos él los hace y nosotros ya mandamos a imprimir las playeras también, 100% algodón, ¿no? La página se llama mi amigo Kaleb y esa página se hizo para, pues, reportar las buenas noticias de acuerdo a su salud, porque las buenas noticias siempre traen buenas noticias. Sí, por supuesto. Así es, y bueno, algo se me estaba pasando, también, bueno, de los taporingos también tienen diferentes funcionalidades, he visto a un elefante igual de eso, que inclusive te lo puedes acomodar aquí de este lado y te, bueno, inclusive puedes dormir en el camino, ¿no? El diseño de cada uno de los muñecos sí tiene una finalidad, ¿no? En el caso de los elefantes chiquitos, son para enroscarse, la trompita se enrosca en el cinturón de seguridad, para cuando te quedas dormido, no lo traigo, pero te quedas dormido y, bueno, ya como copiloto, por favor, no, como, o sea, puedes recargarte en él, apoyado en el cinturón de seguridad y no te lastimas tu cuello, de igual forma hay también cojines de una forma más, este, abstracta, digamos, ¿no? Más, pues sí, geométrico, ¿no? Para que también el cuello tenga cierto apoyo, lo hacemos para cinturón de seguridad de igual forma y otro que le llamamos collarín o huesito, que es terapéuticamente hablando, es recomendable para el descanso de las cervicales, que en ocasiones hay tensión muscular, que ocasiona dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿no? A veces hasta mal humor solamente por estar estresado, ¿no? Sí, así es y, bueno, cada función y cada cosa que tú desarrolles es para ayudar a la gente en general y, por supuesto, también a Caleo. Y, bueno, ¿qué más? No, ah, otra cosa, nos podrías dar tu ubicación, por favor. Mi taller es en casa, son bienvenidos. Bueno, nosotros estamos en Choloyán, ya de fijo nos encuentran ahí con Talía. Es un bazar al que nosotros nos hemos identificado como productores por su respeto a la mano de obra mexicana. Es más que nada eso, ¿no? El apoyo que hemos recibido del bazar y, bueno, solamente ahí físicamente es como nos encuentran o en redes sociales e Instagram. Claro, ¿nos podrías proporcionar esas redes sociales para, bueno, para que se difunda? Sí, Traporingos, tal cual, así lo localizas, Facebook, Traporingos, ¿no? Funcional es Funcional Productos y las playeras de Caleb, igual nos pueden contactar, es mi amigo Caleb con C de casa y B de bueno al final. ¿También nos podrías proporcionar un número? Claro, en WhatsApp es 22-2105-2051. Claro, y bueno, por último, ¿nos podrías platicar sobre tu experiencia en Choloyán? Vaya, mi experiencia en Choloyán ha sido un tanto multicolor, porque me han tocado vecinos en las ediciones anteriores donde conoces gente realmente talentosa, ¿no? Por un lado que la producción de bolsitas de otro tipo y no lo voy a sentir competencia porque, como bien dicen, el sol sale para todos, ¿no? Aquí es que cada productor tiene ese toque especial, ese toque mágico con sus manos en cada producto y eso es lo que me gusta de Choloyán. Claro, y bueno, ¿alguna cosa que quieras decir o agregar? Agregar, pues que siga esto de Choloyán en donde invitan a todo el mundo a conocer San Andrés. San Andrés es muy bonito, todo mundo lo considera como el lugar de la fiesta, pero déjenme decirles que de día también está la fiesta. Ah, muy bien. Y bueno, nos despedimos amigos de Cholula Albella y las diferentes plataformas, muchas gracias al espacio que nos acaba de prestar la 5 Rodicio de Pizzas, y bueno, me despido y amigos, no al regateo, ya que todos los productos elaborados en Choloyán son 100% mexicanos y llevan un largo proceso de elaboración. Así que amigos, me despido, mi nombre es Abdel Robledo, hasta la próxima. Choloyán